Querida en casa y en esta oportunidad, Domingo Porras con su sección Alimentación y Bienestar. Nos tiene las buenas recomendaciones porque es diciembre, queremos comer, pero él nos va a decir cómo hacerlo de manera correcta. Domingo. Hola, buenos días muchachos y amigos de La Tizana. Bienvenido a su sección de Alimentación y Bienestar. Yo quiero hablar con ustedes acerca de cuánta agua debo beber al día. Definitivamente en lo ajetreado de estos días de vacaciones, donde nos estamos moviendo en la calle, nuestro ritmo de actividad inclusive puede aumentar. O quizás pasa lo contrario, dejo de moverme y estoy en casa y no tengo tanta capacidad física o tanta necesidad de actividad física porque ya estoy descansando y ya evidentemente estoy de vacaciones. Indiferentemente al momento, bien sea bajo actividad o momento de descanso, el tener un adecuado balance hídrico, el estar suficientemente hidratado va a mantener el balance corporal para que todas nuestras funciones orgánicas funcionen de una manera adecuada. Recordemos siempre que nuestro cuerpo es 60% agua. El hombre necesita alrededor del 55 al 65% de su peso en agua y la mujer entre el 55 y el 60% de su peso en agua. Significa que siempre estar bien hidratado va a mantener nuestras funciones orgánicas de manera regularizada, de manera que fluya de una manera natural y por supuesto en armonía con las necesidades de nuestro organismo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos reconocer probablemente que a nuestro cuerpo le falta agua? El indicador más frecuente y más fácil, por supuesto, porque es una necesidad fisiológica, es el orinar. Si tu orina es de color claro es porque estás bien hidratado, pero si tu orina es de color muy oscuro, a pesar de que debe tener un color característico que es el amarillo, probablemente, si esa orina está muy concentrada es porque probablemente te está faltando agua. Si tienes sed, si la boca se te seca y ya tienes la necesidad de ingerir líquido, ya estás deshidratado. Si te pica la piel, si tienes algo de escosor, si tienes inclusive una piel reseca, es porque te está faltando agua. Si tienes quizás algo de escosor en las mucosas, si tienes las mucosas irritadas, las mucosas oculares, la nariz probablemente, la garganta, es porque estás deshidratado. Entonces, hay diferentes indicativos como los que te acabo de mencionar para tú reconocer que tienes la necesidad imperante en el momento de ingerir una suficiente cantidad de agua. Ahora, ¿cuánta agua necesito al día? Hay muchísimos mitos nutricionales a lo largo de esto. Quizás el más frecuente es que tengo que tomarme 8, 10 vasos de agua al día. Entonces, pareciera quizás engorroso para algunos de nosotros contar los vasos y saber, me faltan 3 vasos, me faltan 4 vasos. A mí me gusta muchísimo y se lo recomiendo mucho a mis pacientes, esto de que menos es más. ¿Qué significa con esto? Si yo tomo pequeñas cantidades o pequeños sorbos, cada cierto tiempo, siempre cargo conmigo una botella de agua o un recipiente con agua que me permita hidratarme, por supuesto mi cuerpo siempre va a estar en balance, siempre va a estar recibiendo líquido en razón de esa demanda. A lo mejor no vamos a alcanzar la misma cantidad de los 8 o los 9 vasos, pero, como les dije, menos es más y jugamos básicamente a no satisfacer una demanda, pero así a mantener un equilibrio para que nuestro cuerpo funcione armónicamente. Si no tenemos agua a mano, usa la bebida de tu preferencia. Hay frutas, como es el caso de la patilla, del melón, de la piña, que tienen más del 90% de su composición, es básicamente agua. Indiferentemente de eso, el 20% de los líquidos que ingerimos provienen de los alimentos, tal es el caso de los vegetales y de las frutas, como les acabo de mencionar. También el usar algunas otras bebidas libres de caloría, por supuesto libres de azúcar si estás cuidando tu peso corporal, puedes usar jugos, batidos, sopas, crema, té en infusión, bebidas, como dije, desgasificadas o que no tengan gas, porque recuerda que el gas es dañino o el carbonato es dañino para tu peso corporal, pero bebidas libres de gas puedes usar. Siempre que tengas herramientas que te permitan mantenerte hidratado, búscalas, tenlas a mano. No significa que debes tomarte 8 ni 10 vasos de agua al día y que probablemente no necesites una gran cantidad. Inclusive, el balance probablemente más exacto es que yo debo tomar la misma cantidad de líquido que yo consumo en calorías. Es decir, si yo me como 1500 calorías, debo tomarme 1.5 litros de agua, porque es un cc por cada caloría que consumo. Pero además de esto, también me puede permitir decir, en razón de esa necesidad, cómo es mi balance a lo largo del día. Así que recuerda, en tus manos está el control, en tus manos está el equilibrio. Recuerda que si te mantienes hidratado, te mantienes saciado, con buen rendimiento físico, con estabilidad corporal, tu cuerpo va a funcionar muchísimo mejor y te va a permitir estar en armonía con el medio ambiente para cualquier actividad que estés desempeñando. Bien sea que estés en la calle moviéndote o simplemente estés en casa descansando. Siempre tu cuerpo va a demandar de una buena cantidad de líquido y qué mejor que aportárselo para tener bienestar y armonía corporal. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, arroba Domingo Porras en Instagram y Twitter, arroba Latizana GV en todas las plataformas y por allí nos vamos a mantener en comunicación y en contacto para seguir compartiendo información de interés nutricional que te sea de provecho. Feliz y bendecido día y nos vemos en otra oportunidad. Vamos con más de Latizana, regresamos con...